Buenos días y felicidades por este Día Internacional de los Archivos. Nos encontramos dentro de la sala principal del Archivo Municipal de Montoro, donde podrán ver centenares de unidades de instalación o de cajas que a lo largo del tiempo se han ido clasificando, ordenando, custodiando y actualmente difundiendo a través de las redes sociales, como estáis viendo con el Documento de la Semana o incluso entrando en la página web propia del Archivo. Esta primera charla que le hemos querido poner en consonancia, pues los archivos y la historia, tiene que ver mucho con las fuentes primarias. Es decir, en un archivo histórico se guarda lo que es la vida, lo que es la evolución, lo que es los hechos que han pergeñado, que han realizado cada ciudadano o cada persona que ha pasado por la localidad. Es cierto que estas fuentes primarias son miles, hay miles de documentos que se custodian, porque fíjense, por ejemplo, que de astas capitulares, que son libros en pergamino, este, por ejemplo, va de 1602 a 1609, pues son los acuerdos que nuestros antepasados realizaban para pagar o para hacer obras nuevas, cualquier problemática que había en la localidad, como epidemias, por ejemplo. Ahora que estamos con la cuestión del coronavirus, pero en la antigüedad también había epidemias, por ejemplo, la peste negra o el cólera. En estos, concretamente, del siglo XVII, eran más bien referidos a la peste negra, pues las disposiciones que se tomaban en la localidad. Esas fuentes primarias no solamente tienen por qué ser escritas, como ya estamos viendo, a mano, Hay también fuentes primarias que están escritas, por ejemplo, a máquina de escribir. Fíjense que están... Y podemos seguir un... Aquí podemos entrar en otro debate de la historia, porque la máquina de escribir es el primer papel que se le da a la mujer dentro de la administración pública, como secretaria o como jefa de gabinete, por así decirlo, que escribían todos los documentos emanados de las diferentes secciones y las diferentes comisiones que se hacían en cualquier institución pública. También hemos de tener en cuenta que se guardan en un archivo documentos simples de... Por ejemplo, este es de San José, de una romería. Pero bueno, está aquí guardado el documento de lo que pasó en esa romería, o lo que es el programa que tenían establecido. También podemos encontrar algunas fuentes, como por ejemplo, libros donde el jefe de policía escribía, pues, si había alguna adulteración sobre la leche, le echaban agua para que hubiera más cantidad, o si había algún intento de homicidio, o si había, pues, un hurto de aceituna, pues, de aceituna cuando llegaba la temporalidad. Encontramos, pues, expedientes interesantes, como por ejemplo, renovaciones del privilegio del puente mayor, donde, por ejemplo, pues, Felipe IV, pues, incluso llega a ratificar el documento, como lo vemos aquí, ¿no? Vemos que está la firma del rey. Hay documentos, además, bellísimos, con unas, con unas, este, por ejemplo, es de una lamojonera de la villa del Carpio, con Montoro y con Morente, donde vemos que hay textos perfectamente iluminados, iluminados quieren decir que están perfectamente dibujados, con un antiguo escudo de Montoro. Entonces, las fuentes, sin duda alguna, es un papel primordial para el historiador. En estos momentos, en este Día Internacional de los Archivos, hemos de saber lo que tenemos entre manos. El archivo de Montoro, pues, se localiza, en la actualidad, en un edificio que era del antiguo convento de Niñas Educandas, del siglo XVIII. tiene tres plantas, tiene sótano, tiene parte primera, esta sala primera, y tiene una parte superior donde está el archivo de oficina y aquellos documentos que ya van pasando a un archivo intermedio. En ese, en esa situación, pues, encontramos que vamos diferenciándolos por temporalidad, vamos diferenciando, vamos organizándolos, vamos clasificándolos para que pasen a el sueño de los eternos, como yo digo, para que estén a disposición de todos nosotros en un lugar donde el documento duerma para que pueda ser consultado o despertado por cualquier historiador en cualquier momento. El papel del historiador, en este caso, es muy importante. Fíjense ustedes que en un momento, en un tiempo global, donde toda la información está en Internet, donde tenemos tal cantidad de fake news, de noticias falsas, o noticias que pueden ser tergiversadas, noticias que no son verídicas del todo, o noticias que no le echamos cuenta y que son la verdad. En ese momento, en este tiempo, de tal bar, de tal barrunto de información, es donde el historiador o las personas deben de tener más cuidado a la hora de hacer una línea de investigación concreta, porque puede ser en muchas ocasiones derrumbada, porque no es la... no se ha ido a las fuentes adecuadas. Las fuentes adecuadas, sin duda alguna, están en nuestros archivos, están en aquellos papeles o en aquellos documentos que han sido pergeñados con una formación humanística y que han sido creados sin ningún tipo de soborno, entre comillas, para decir lo que se quiere comentar o poner en el documento en sí. El historiador tiene que ser, tiene que partir de una formación, que es muy diferente a la información, que es lo que estamos hablando. Tiene que ser formado, tiene que tener una carrera, tiene que ser graduado, tiene que ser como antiguamente licenciado, tiene que tener un título, tiene que saber estar continuamente formándose. Eso es lo que nos diferencia de ser informativos. Nuestra información, la información que nosotros transmitamos, tiene que ser ya a base de conocimiento, tiene que ser a base de conocimiento bien creado, bien estructurado, para que cuando lo transmitamos, la persona que nos está escuchando lo entienda perfectamente. Un hecho, un hecho histórico, cualquier cosa que ocurre, o la guerra civil, la revolución francesa, la guerra de la independencia, la transición, o cualquier proceso constitucional, o cualquier hecho que nos pase en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos dicho si yo pudiera dar marcha atrás? Esa es la cuestión de la historia. La cuestión de la historia es que es irreversible. El hecho histórico no puede cambiarse, no se puede modificar, es irreversible. El hecho histórico es indisoluble, no se puede dividir. Pero el hecho histórico sí puede ser visto de diferentes formas por quien lo vea. ¿Cuántas veces hemos visto una situación, una pelea o cualquier cosa en la calle y lo hemos visto diferentes personas y cada uno ha dicho una cosa diferente? Pero, el hecho ha sido uno, ¿verdad? Pero sin embargo, ha sido diferente punto de vista de diferentes perspectivas. Ojo, hay que tener cuidado de todo eso. El historiador debe de analizar las diferentes perspectivas, sobre todo cuando han pasado 300 años que ninguno hemos vivido aquello, para poder acercarse con las diferentes perspectivas, estudiar todas, para sacar una conclusión y esa conclusión darla a entender, pero diciéndole a la persona que nos escucha que es lo más probable, pero que no es lo que posiblemente pudo pasar, pero es lo que más nos acerca a lo mismo. El historiador, por lo tanto, debe de localizar con su calendación, con sus calendarios, el hecho. Debe de hablar de una forma objetiva, evitar el subjetivismo, que hoy en día está tan dado de moda de diferentes partidos políticos o de diferentes organismos sociales. La economía nos coge y lanza la historia al vuelo como si fuera un cohete, claro, cosa que a los historiadores nos revienta como si fueran miles de cohetes, ¿no? Porque echan por hartos muchas carreras, muchas noches sin dormir, muchas horas dadas al estudio que saltan por los aires por coger información no formada. El historiador, por lo tanto, no debe ser proselitismo porque caemos en una práctica que es peligrosa hoy en día que es intentar juzgar desde nuestro punto de vista actual el pasado. Miren ustedes, el pasado tenía otra organización, otras costumbres, otros momentos, otra generación, otras verdades, otra cultura y mentalidad. Tenía todo diferente. Seguramente de aquellos 50 años nuestro hijo y nuestros nietos tendrán otra mentalidad porque entonces si decimos que no hemos cambiado la sociedad ha fracasado. Si a mí me dicen eres igual que hace 5 años entonces algo ha pasado mal. No puedo ser igual que hace 5 años. He tenido que aprender cosas nuevas, ¿no? Pues la sociedad pasa exactamente lo mismo. Evolucionamos. Y esa evolución no puede ser estudiada o no podemos poner el mismo de punto de vista judicializante no podemos hacer judicatura con aquellos momentos. Entonces tenemos que saber viajar en el tiempo y ponernos en la situación que estaban viviendo aquellas personas. La historia evoluciona. Tiene un carácter humanista y profesional. Debería de ser incorporada con urgencia a diferentes gobiernos políticos en asesoría de museos en los archivos históricos y en todo aquel elemento que necesite una praxis donde se deba de crear un soporte de rigor para enseñar mostrar y dar a conocer los hechos del pasado. En conclusión final en este primer día que vamos a hacer sobre vídeos sobre la historia y los archivos hemos de decir que el historiador cuando se está al frente de un archivo histórico debe de tener amplios conocimientos debe de tener amplias teorías históricas debe de tener grandes dotes de comunicación debe de estar capacitado para la investigación debe de estar cualificado para el desarrollo de proyectos debe de ser analítico para saber solventar cualquier problema desde una pequeña inundación a cualquier plaga que se pueda presentar para preservar la historia la historia sin duda alguna es nuestro DNI es lo que evita el desarraigo y fíjense ya con esto concluyo que cuando llega una época virulenta de guerras de destrucción de algunos países como vemos en Siria o como ocurrió en las diferentes guerras del próximo oriente los primeros lugares que se han ido a destruir han sido archivos y bibliotecas aparte de los museos se quiere destruir la cultura y por qué porque la cultura es lo que nos une a nuestras raíces es lo que nos une a nuestro pasado fíjense que ustedes cada uno que nos escucha tiene su propia historia en su vida tiene su propia historia familiar imagínense que quedan en amnesia y no se acuerdan de nada y solamente se acuerdan de lo que hay de ese momento hacia adelante quiénes eran sus padres quiénes eran sus abuelos de dónde venían qué pasó por su vida por qué fue así su vida sería algo que desarraiga bastante no le da las raíces suficientes a la tierra habría que esperar varias generaciones para volver a arraigar con esa planta pues la historia es lo mismo conozcámosla disfrutemos del Día Internacional de los Archivos disfrutemos de los diferentes los diferentes vídeos que vamos a hacer a lo largo de la semana para conocer nuestras fuentes documentales y nuestro archivo y os emplazo para mañana para ver otro vídeo sobre el Archivo Municipal de Montoro muchas gracias y que tengáis un bonito día ¡Gracias!